Dices que si matamos a un demonio, ¿podemos impresionar a la chica que queramos? ¿Qué me ven, putitos? ¡Vamos, a ella! ¡Vamos, eso es todo lo que tienen! ¡Eso es todo lo que tienen! Muy bien, Nezuko, si adivinas el tamaño de mi espada, prometo que te daré un beso. ¡Hola, Tanjiro! ¿Qué le estás haciendo a Nezuko? ¡Ah, no, mamá, maldita rubia! ¡No es lo que parece! Y además, ¿a ti qué te importa? ¡No te metas en lo que no te incumbe! ¡Esto es entre yo y mi novia! ¡Eh, mi hermana! No, 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 no hay tiempo para eso, Tanjiro. La maestra Shinobu nos está llamando. Dijo que nos iba a enseñar a conquistar chicas de verdad. Y no demonios como tú, demonio. ¡Mamagüevo! Pero aún así te amo, bebé. ¡Mamagüevo! Nada que más da. Bueno, vamos con la maestra Shinobu. ¡Maldito animal! Ya te dije que no me voy a acostar contigo. Tú eres un maldito animal y yo un ser humano. ¡Eh, mami! ¡No jodes si lo has probado! No, no estoy interesada en probar nada, así que lárgate de aquí o te hago pollo asado. ¡Mamagüevo! Bueno, mami, la que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. ¡Me voy! ¡Ah! Ay, ¿será que cometí un error? Buenos días, maestra Shinobu. ¿Usted dijo que nos quiere enseñar cómo conocer chicas? Hola, Tanjiro. Así es. Hoy les voy a enseñar el arte de la seducción. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin voy a seducir chicas! ¡Te amo, Shinobu! ¿Y usted quién putas es? Bueno, como sea, esta es la lección número uno para seducir chicas. ¿Y esta quién demonios es? Exacto. Bueno, como sea. Bueno, la lección número uno para seducir chicas es la presentación. A ver, ¿cómo sería tu presentación, chica rubia? Pues verás, siempre que veo una chica, me la acerco y le digo... ¡Por favor, por favor! ¡Cásate conmigo, nena! Haré por todo lo que... Haré cualquier cosa por ti. Voy a la luna, me mato. Por ti, mataría a todos los cuervos negros por ti. ¡Ah! Por favor, di que sí, di que sí. ¡No me toques, maldito apestoso! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! No sé por qué siempre que me golpean me exito. ¡Ah! ¡Dame más, mami! ¡Más duro! ¡Pégame más fuerte! ¡Ey! ¡Ya cálmate, maldito rubio! ¡Deja que nos siga enseñando! ¡Vamos, maestra Shinobu, proceda! Ara, Ara, Tanjido, ¿tú cómo te presentarías con una chica? Pues yo me acercaría gentilmente a ella. La miraría fijamente a los ojos y le diría... ¡Vamos, Nezuko! Aunque seamos hermanos, tú y yo podemos hacer el... ¡Eh! ¡Digo, digo! ¡Le diría! ¡Tú tienes unos ojos muy lindos, nena! Mmm... Eso está bien, pero no. No es nada profesional. Ustedes lo que tienen que hacer es... Ir y matar demonios. Eso los impresiona a todas. ¿Qué? ¿Dices que si matamos a un demonio, podemos impresionar a la chica que queramos? Mmm... Mmm... ¡Que me ven, putitos! ¡Vamos, a ella! ¡Vamos, eso es todo lo que tienen! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cuerpecito! ¡Me duele todo! ¡Ya no aguanto! ¡Vamos, levántate, monica! ¡Levántate! ¡Vamos, levántate! Este es el segundo paso y es muy importante. Es que ustedes tengan mucho dinero. A las chicas cazadoras de demonios les encantan los chicos que tengan dinero. Así que para conquistar a cualquier chica, vayan a buscar dinero. ¿Qué? ¿Dinero? Bueno, está bien. Ya la escuchaste, amiga rubia. ¡Tenemos que ir a buscar dinero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, desde que Antonella me echó de la mansión tengo que cagar aquí. Es muy rico cagar aquí, aunque huele un poco mal. Pero es lo que es. ¡Mira, Zenitsu! ¡Por ahí hay alguien! ¡Vamos a asaltarlo! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Ah, ah! ¿Qué, qué, qué está pasando? Porque ustedes quieren cagar aquí. ¡Váyanse para allá porque este es mío! ¡Váyanse para allá! ¡No hemos venido a hacer popó aquí! ¡Solo queremos que nos des todo tu dinero y rápido! ¡Ah, pero primero aleja esa espada y deja que me limpie! ¡Para, para! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ya casi! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ya termina de limpiarte y danos todo tu dinero, miserable! ¡Ah, qué rico el olor a caca de fútbol! ¡Bien! ¡Ahora danos tu dinero antes de que te corte la cabeza! ¡Eh, yo la dano! ¡No tengo ni un mango! Pero si quieres yo te puedo dar unos zapatos ahí autografiados por el bicho si quieres. ¡¿Qué?! ¡No! ¡No queremos ningunos zapatos autografiados! ¡Solo queremos dinero para seducir chicas! ¡Ah, para un poco! ¿Pero quién le dijo que con plata se puede seducir chicas? Para seducir chicas, usted tiene que jugar mucho fútbol. Eso le va a atraer a cualquiera, así como mi antonella se enamoró de mí. Ustedes también van a tener su antonella, así que qué esperan. ¡Vayan nomás! ¡Ay, pero qué pérdida de tiempo! ¡Vamos con la maestra Shinobu! ¡Bien, chicos! ¿Consiguieron dinero? ¡Ay, no! Disculpe, maestra Shinobu, pero no pudimos conseguir ni un centavo. ¿Y cómo diablos piensan pagarme? ¡Ay, malditos niños de...! Cálmate, Shinobu, cálmate. Eres bonita, no te enojas. Eres bonita, no te enojas. Bien, terminemos con esta porquería rápido. Miren, allá hay una chica. Trante de seducirla y veamos qué tan buenos son. ¡Oh, pero sí es la pilar del amor! ¡Claro que sí! ¡Ay, es muy linda! ¡Miren y aprendan! ¡Yo iré a seducirla! ¡Quítate! ¡Yo la voy a seducir primero! ¡Mire y aprende! ¡Perra! ¡Ay, pero qué lindo cagar en este arbusto! ¡Ay, me encanta el olor de la naturaleza! ¡Ah! ¿Acaso me estás espiando? ¡Eh! ¡Hola, mami! Solo vine a decirte una cosa y es que... ¡Que sea rápido! ¡No, solo vine a decirte que... ¡Caramelo de chocolate! ¡Empápame así! ¡Eso ya pasó de moda! ¡Vete! ¡Me dijo que tengo cara de culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí lo tienes! ¡Aléjate de mí! ¡Ah, bueno! ¡Es tu turno, Tanjiro! A un lado, niñitas. Yo les mostraré cómo se seduce una chica de verdad. ¿Y quién demonios es ese tipo? ¡Ara, ara! No sé, pero veamos qué pasa. ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Pues estoy haciendo caca, ¿qué no ves? ¡Oh, hablando de caca! ¿Acaso eres caca de paloma? ¿Por qué no sales de mi cabeza? ¿Qué pasa, mami? ¿Acaso estás comparando a mi caca con una caca de paloma? ¡Fuera de aquí! ¡No eres mi tipo! ¡Bandito sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Picoro! ¡Ay, pese un poco de caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Picoro, pese caca! ¡Ja! ¡Tráigale una falda a la niña! ¡Vamos, ve, Tanjiro! ¡No me dejas perder el tiempo! Solo ve y dile un maldito cumplido sobre su caca. A ver si eso la seduce. ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, Tanjiro! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me veo, mami? ¡Como el diablo! ¡Ahora solo ve! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡No me dejan cagar a gusto! ¿Qué quieres? ¡Hola, mami! Solo vine a decirte que... ¡Ese olor de caca! ¡Es el olor de caca más hermoso que he olido! ¡Y pues, te quiero como la popó! ¡No te olvido ni cagando! ¡Cada pedo que me tiro es un beso que te mando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué galán! ¿Cómo te llamas, nene? ¡Un placer! Yo soy Tanjiro Cagado y hacer caca es mi pasión. Oye, nena, sé que nos acabamos de conocer, pero ¿no te gustaría ir a hacer caca a mi casa? ¡Ah, Mitsuri! ¿Qué haces cagando ahí? Fri que esta iba a hacer nuestra cita de cagada. ¡Oye! ¿Y ese tipo quién es? ¿Acaso me engañas? ¿Acaso intentas ponérsela a mi chica? ¡Oiga, cálmese, señor! Yo no sabía que estaba con usted. ¡Ay, maestro Jackie! ¿Qué hace aquí? Pues no es claro, mami. He venido a ponértela. ¡A ponértela! ¿Cómo? Esta. ¿Pero qué diablos? ¿Cómo es posible que una chica tan hermosa como tú haya terminado con un viejete como este? Pues porque yo sé cómo ponérsela. ¿Acaso tú no sabes? ¿Qué? ¿Ponérsela? ¿A qué se refiere con eso? ¡Oh, por favor, gran maestro! ¡Sea mi sensei! ¡Enséñeme a seducir chicas, por favor! ¡Se los suplico! ¡Se los suplico! Bueno, bueno, está bien, está bien. Te voy a enseñar. Pero tendrás que hacer todo lo que yo te diga, ¿entendiste? ¡Claro que sí! ¡Fuerte y claro, capitán! Dígame, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¡Vamos! Pues eso es simple. ¡Pónsela! ¿Qué? ¡Pónsela! ¿Cómo? ¡Pónsela! ¿Pero qué está intentando decirme, sensei? ¡Que se la pongas, maldita sea! ¡Pónsela! ¡Pónsela!